Un sitio de singular belleza saluda a quienes transitan por la carretera que une a Baracoa con Maicí en el oriente cubano. Según cuenta la historia, a finales del siglo XIX, un alemán llegó a la isla junto a su familia y compró parte de estas tierras. Como era un hombre muy poderoso y adinerado, exigía a los viajeros el pago de un impuesto para obtener el derecho a pasar por sus propiedades. De ahí es conocido este lugar como Paso de los Alemanes. Muy cerca la playa Guillermo ornamenta el entorno donde se sitúa la caverna, formada de manera natural luego de un desprendimiento de la terraza marina de emersión en esta zona de la costa norte. Próximo está también Yumurí, poblado castigado por la furia de la naturaleza. Aunque se torna peligroso por su estrechez, el paraje es admirado y muchos quieren repetir la aventura de trasladarse por aquí. Y es que sin dudas la combinación que asume el paisaje hace de este punto geográfico uno de los más auténticos de la nación. Adrián Legra y Leandris Noah, a tiempo.